Queridos fanáticos del fútbol, ¿cómo están? Yo soy Che, estoy aquí de vuelta en el otro lado del charco para darle la más cordial bienvenida. Les quiero explicar algo, porque estuve viendo los otros videos y aquí mis compañeros mintieron. Yo no estaba crudo. ¡Sacamos el alcohol! No, yo no estaba crudo, ni estaba enfermo, ni estaba en nada. Estaba aburrido, porque tocó Ghana y porque tocó Irán. Y yo no quería hablar de ello, yo quería venir hoy a platicarles de una de las mejores elecciones que nos va a tocar en el Mundial. Así que, que no les mientan, que no les mientan los demás. Otra cosa, hoy, gracias a Dios, cumplimos 19 videos. 19 es mi número favorito, entonces por eso yo les estoy dando la bienvenida. Les quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado apoyándonos, a toda la gente que ha estado comentando y que nos ha regalado incondicionalmente sus likes y shares. Ustedes que bien saben quiénes son, yo les agradezco de todo corazón y les prometo que vamos a seguir trabajando con todas nuestras energías y todas nuestras ganas para seguirles trayendo la mejor información. Y los mejores resultados, obviamente. Entonces, hablando de resultados, vamos a empezar con los amistosos internacionales, así que no voy a estar solito. Vente para acá. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos, ya les dijo que se estaba tomando un vuelo y que se fue y se no pudo venir. Así se quedan los chistes. Pero bueno, hay que comentar primero la amistad internacional del día de ayer, que ya no pudimos platicarlo porque se grabó después, que fue el de Estados Unidos contra Sevaya. Y te tengo que decir los nombres. Porque ahorita no viene, no está la, ¿cómo se llama? La sección de trabalenguas. No está la sección de trabalenguas, pero hoy, por favor, tráiganme a Subi porque todos los nombres de todos los jugadores que vamos a decir están difíciles. Entonces, no quiero quedar mal, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y aparte no son jugadores muy conocidos, a pesar de que son de la selección estadounidense, no son muy conocidos. Entonces, ganó 2-0 a Estados Unidos. Le gana a 2-0 a Azerbaiyán con el gol de Mikel Discroe y de Aaron Johansson. Ese sí está un poquito más conocido. Ese partido fue cambiadero de 20, 25 cambios. Está Klisman probando todos sus... Incluso estuvo ahí los 4 o 5 que juegan aquí en México, que ellos sí están en la lista final. Y ahí los tuvo probando. Yo no me he partido, pero el que sí nos aventamos también fue el de Túnez, Corea del Sur. Impresionante, Corea del Sur va al Mundial y pierde 1-0 con la Túnez, que no estaba... Pero creo que ni calificado, nada, nada. Ni siquiera, o sea, ni siquiera se acercó tantito al que estudiaba. Pero bueno, ¿quién metió el gol de Túnez? Fue Sujael Dobudadi. ¡Subi! ¡Apáranos, por favor! Ven para acá, porque no te extrañamos. Se está vengando, se está vengando. Se está vengando horrible. Por ahí está su fantasma. Pero bueno, el otro, el que sí, también estuvo bastante bueno. Con un montón de llegadas y fútbol bastante atractivo. Bueno, errores y lo que sea. Nigeria-Escocia, quedan 2-2. Pero el partido en serio, sí estuvo divertido, la verdad. Los goles de Nigeria se los digo yo, porque los de nosotros están un poquito más difíciles. Fue Michael Uchevo y Nafor Uche. Por parte de Nigeria. Y por parte de Escocia, Charlie Moguru y Azuburque en Hueiku. ¿Quién se fue otro gol? O sea, fue de Nigeria. La toya. No, manch. No, es complicado. Es Escocia. ¿Por qué no se llaman? Zero o lo que sea. Antonio. Antonio o algo. Sí, Antoine. O lo que sea. Pero no, se tienen que complicar la existencia. Y complicar la existencia. Pero bueno. Vamos a pasar de sección. Eso fue lo único que trajimos. Bueno, los únicos partidos internacionales que hubo hoy. Hoy se juega otro. Hoy se fue el de México. Pero lo vamos a comentar esta mañana, porque ya es en la noche. No, para arriba, para arriba. Antoine, eres mexicano. No, no tienes que apoyarlo. Pues soy mexicano, pero ya no creo en el juego mexicano. No me importa, no me importa. Hoy empezamos con la sección de los susurros europeos. Vamos a comentarles primero con la mala noticia, que Van der Waal se lesionó y hasta definitivamente queda fuera del mundial para el Brasil. De modo, se pierde el mundial Van der Waal por una lesión. Todo Holanda. Uno más que se agrega a la lista de los lesionados. Es impresionante la lista de los lesionados. Pero bueno, otro susurro es Marcos Rojo. Este lateral del Sporting de Lisboa, bastante bueno argentino, está en la órbita tanto del Paris Saint Germain como del Barcelona. Del Barcelona un poquito más porque está casi, casi es un hecho la salida de Dani Alves. Entonces por ahí estaría la contratación. En el Barcelona, los que quieran tomar no van a hacer nada. Otro rumor es el de Claudio Bravo, que dicen que ya firmó con el Barcelona, porque según los del Barcelona le dijeron que iba a poder competir la titularidad con Ter Stegen, que la verdad lo veo complicar así. Obviamente Ter Stegen es mucho mejor portero, eso sí. No, no, no. Ter Stegen es un portero extremista aventado y bastante seguro con las manos. Y Ter Stegen juega bastante bien con los pies. Claudio Bravo tuvo una muy, muy buena temporada, pero no, o sea, ojalá llegue a competir para meterle más presión a Ter Stegen y para que juegue bien, pero iría como suplente. Yo creo que lo sé. Ya van a plicarle a De Gea, cuando llegó De Gea también decían, ah, va a ser titular y lo estuvo banqueando este Fer Wilson y ya le voy a la titular. O sea, va a ser su escalón. Pusieron a Ter Stegen de Europa que sea su escalón. Ojalá. ¿Qué otro? Está también el de Romero de Lukaku que ojalá y firme con el super Borussia Dortmund. Ese sí está. Porque como el Bayern nunca puede, pues le quita sus jugadas a Borussia, que es el único con el que compite. Oye, ¿cómo te llamas, Antoine? Y te apellas pretextitos, ¿verdad? No, ¿por qué? No, 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 porque para todos les hagas un pretexto. Sus dos cracks se fueron al Bayern, ¿para qué, para qué? Porque Borussia estuvo aquí, aquí. Entonces, nada más le quitan sus cracks y ya, y ya, y así. Pues qué inteligente, Pep, ¿no? No. Están haciendo como la Liga Premier, que entre equipos que compiten, no se dejen, este... Pues no se dejen. ¿Y Bamper sí no competía? ¿Por qué está en el Manchester? Ah, pero Bamper sí era como... Y mata porque está en el Manchester. ¿Cuarto y quinto? Porque no los usaban. O sea, si de plano no los usan, o sea, que sean los cracks los referentes. Bamper sí era el referente de Larsen. Bamper sí era el referente, pero no competía nunca. Un poco como la Liga Premier. Como sea, como sea, no me interesa. El siguiente, uno bastante bueno. Berratti, bueno, no es bueno porque yo no quiero que pase. Berratti, este excelente medio de contención del PSG9, está en la órbita del Real Madrid. Esto, o sea, sería algo en cambio porque... Y la Ramendi no ha estado a la altura de competir con Xavi Alonso. Y cuando no está Xavi Alonso, el Madrid sufre, sufre bastante en media cancha. Entonces, Berratti, yo creo que sí les podría servir en eso porque ahí la Ramendi... O le queda grande la playera del Madrid o le queda grande la posición de Xavi Alonso. No sé cuál de las dos sea, pero ojalá y no sea. Yo pensaba que iba a ser lo mismo que Xavi Alonso. Xavi Alonso salió de la Nonaeta, pero era lo único que le faltó el paso a Xavi Alonso. Pero bueno, vamos por la ansiedad. ¿Otro más? No, ya no quedó así. Sí, cada uno. Ya se me había olvidado. Este ya no es rumor. Este ya es un hecho. Se confirmó desde el día de ayer. Diego, Diego, este medio de contención... No, no es medio de contención. Medio ofensivo, que no hizo nada en el Atlético de Madrid más que eliminar al Barcelona. Un gol, nada más. En los cuartos de final de la Champions, que le esclavó un golazo. Ya con eso tuvo, para firmar contratos de tres años con el Xavi Alonso. Yo pensé que el golazo también necesitaba un cono más llamado Pintor. Eso sí es cierto. No te voy a decir que no, porque sí es cierto. Ya ven, luego me da la razón. Me está criticando. Los videos de más adelante me da la razón. Hay veces que sí tienes idea de lo que estás diciendo. Otras veces no. Pero bueno, esa es la sección de Susurros Europeos por hoy. Vamos a pasar a la ruta 2014. Entonces, no viene Gabi, no viene Subi. ¿Por qué? ¿Por qué no viene Gabi, no viene Subi? Porque vamos a hablar de una excelente selección que es Italia. Italia. Cuatro veces campeón. Entonces, teníamos que echarle a nuestra cosecha y traer a los que más saben de fortaleza. No somos presumentes, pero sí les sabemos. Pero bueno, campeonados, Italia. Italia tiene cuatro copas del mundo. Ha sido campeón cuatro veces y fue subcampeón dos veces. Fue campeón en el 34, en el 38, en el 82 y en el 2006. La última, que todo el mundo lo va a recordar. No, cabezazo de Zidane. ¡Pum! ¡Pum! ¡Cabezazo de Zidane! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustó! En el 38 y en el 36 fue campeón de los Juegos Olímpicos. Ya tiene sus ayeres. También es una de las selecciones que más participaciones tiene en el Mundial. Tiene 17, esta vez es su 18. O sea, nada más ha faltado a dos Mundiales, que fue el primero. Impresionante, impresionante. Siempre, siempre es este, candidato. Y es mi candidato a ser campeón en Italia. No creo, pero pues a ver qué pasa. Va a ser campeón, lo vas a ver. Entró en primer lugar de su grupo, pasándole de calle a todos. O sea, le ganó a todos, creo que nadie se le pudo ni plantar. De los diez partidos, ganó seis y empató cuatro. O sea, no perdió ninguno. Se va invicto y este estilo de juego que estaba manejando es bastante... Como que le dio la vuelta porque en invierno es el catenacho, si no es... Ahora yo te ataco. Sí, sí, sí. Y juego y tengo la pelota. Me voy a llegar por las bandas impresionantes y el medio campo totalmente controlado por Pirly y por Berratti. Impresionante. Entonces, si es candidato, si es un muy serio candidato para el título de Italia. Sí, eso sí. No, bueno, es que no lo tengo que comprar México, entonces está ahí por Juan Carlos. Yo tengo en México, no. Por verdad, es la primera ronda, pero ya. Queda en el grupo de... Este grupo está bastante interesante. Ya hablamos de Inglaterra, que también ha sido campeón del mundo y es una selección que hay que tener cuidado. Y otra campeona del mundo es Uruguay y están los tres. O sea, tres campeones del mundo en un mismo grupo. Lo único más de Inglaterra es que siempre lo tienen muy arriba, pero no es constante. O sea, nada más. Tiende a caerse en las copas del mundo. Y Costa Rica, que no sé qué van a hacer ahí. Van de vacaciones. Sí, van a pasear, van a conocer. No, no tiene ahí, sí, Costa Rica, no tiene absolutamente nada que hacer. Yo ahí voy con Italia e Inglaterra. No, yo no. Yo voy Italia y Uruguay. Fuera Inglaterra. A mí me encanta Inglaterra poder fútbol inglés, pero Uruguay así como está con Luisito Suárez. Ojalá. Bueno, a ver qué pasa. Este, vamos a la sección. Hoy nos entraba lenguas porque todo el mundo los conoce, porque están fáciles de pronunciar y porque son bastante buenos, ¿no? Entonces, el primero que les vamos a comentar, obviamente, es su superestrella, su superreferente. Yalguigi Buffon, el portero de toda la vida de la Juventus, que a mí me encanta, pero tiene un detallito también que es impresionante. La Juventus, como todo el mundo sabe, descendió por compra de partidos, por arreglo de partidos. Entonces, bajas a la Serie B y vende a sus estrellas, vende a Pirlo, vende a Ibra, vende a varios. Y Yalguigi dice, pues ni modo, ¿no? Yo estoy aquí. La Juve es mi equipo, yo soy de la Juventus y yo desciendo y haciendo con la Juventus y cuando hacienda, lo voy a ser campeón. Y no lo hizo campeón, lo hizo tricampeón. Entonces, Juventus, perdón, Yalguigi Buffon, fue un arquerazo. Ah, no me digas que no, sí es cierto. O sea, sí, sí es cierto, pero en Europa cuesta más, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Él no dijo que iba a salir campeón de la Champions, dijo que iba a ser campeón del cancho y lo hizo. Bueno, está bien, lo cumplió. Otro crack, a mí se me hace que va a ser el campeón goleador de la Copa del Mundo, Super Mario Balotelli, el mejor jugador, hace lo que quiere, cobra tiros libres, desde media cancha mete gol, se quita a todos, hace berrinches, lo que quiera. El típico crack mundial, totalmente antiprofesional. Si se dedicara a ser jugador profesional, estaría arriba, no está en la élite, perdóname, pero no está en la élite, sí es un super jugador. Él alguna vez dijo que nada más, está arriba Macy y le voy a seguir. Bueno, yo te puedo nombrar, al que te voy a nombrar, está totalmente arriba de Andrea Pirlo, solamente con él. O sea, sí está equivocado Balotelli, porque está Macy, pero antes que Macy, está primero Ronaldo y ya luego Macy, nada más que no se equivoco. Con este hombre no se puede. Ya le he demostrado a ustedes dos años y no me puedes decir que Cristiano Ronaldo está arriba por encima de todos, estos dos años. O no, o no, dime. También es un antiprofesional. Mal ganado, mal ganado. No, no, envidia. ¿Qué más va a estar dando envidia? 17 goles, le quité el récord a Messi en la Champions League. Sí, si te acuerdas que primero él hizo el récord de 40 goles y al siguiente año llegó Messi y le dijo 50. Entonces, ahí te va, Messi va a meter 21 goles la próxima Champions League. Sí, ya no hace nada, ya se le acaban sus chochos y se mintió, o sea, ya se acabó. Sí, 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 sí. Está bien, estamos hablando de Italia. Andrea Pirlo, uno de los mejores jugadores de la historia. Andrea Pirlo ha jugado en el Milan, ha jugado en el Inter y ha jugado en la Juve, los tres grandes de Italia. Y nunca, absolutamente nunca, nadie le ha dicho traidor. Esto demuestra su profesionalismo y su entrega a la hora de los equipos. Tiene, aparte de eso, otro dato bien curioso. Ya sé que no vamos por ahí, pero Pep Guardiola lo quiso fichar. Cuando ganaron los seis títulos, o sea, ya había ganado todo y Pep Guardiola se le acercó, jugaron un amistoso para el trofeo de Joan Gamper, Milan y Barcelona. Y Guardiola lo lleva a su estudio y le dice, te quiero para la próxima temporada. Y Pirlo le dice que sí. Pero el tarado del presidente del Milan no lo dejó. Entonces, ojalá hubiera estado en el Barcelona. Pero, bueno, hubiera hecho esto, Pirlo, o sea, estaba así. No, no, no. Imagínate jugar al lado de Xavi de Iniesta, Pirlo. O sea, ya como afición al fútbol hubiera sido impresionante. Bueno, esas, incluso verlo en el Madrid hubiera sido. Pero, bueno, este, sí. Y el Ángeles Berratti. Coméntame tú. Que es un súper contención del Paris Saint Germain, que suena, ojalá, como dijimos, para el Real Madrid. Es un chavito, o sea, yo creo que mide unos 60, pero que mantiene la contención y como nadie. O sea, puede competir contra altura de Zlatan, contra jugadores de portanto de Balotelli. Y sin ningún problema, luchón, aferrado, buen pase, tiro de larga distancia. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es un crack. Y está muy joven. Sí, bastante joven. Muy, muy joven. 20, 21 años. Está chavititito, enandititito, pero tiene más huesos de dinosaurios de estos. Exacto. Que cualquiera. De todos. Bueno, chavos, esto es todo por hoy. Como siempre, les queremos dar las gracias por todo lo que han hecho por nosotros, por sus likes, por sus comentarios, por sus shares. Este, solo un dato más para todos los que me han estado preguntando por Gaba. Les dejo acá abajo el link de su Twitter. Porque también nos han preguntado. Ahí está su Twitter. Porque estoy harto de que me pregunten por ella. Yo no tengo nada que ver con ella. Allá abajo está el Twitter. Ahí, búsquenla. Y ahí, escriban lo que quieran. Sí, lo siguen acá ahí. No, yo les mando un abrazote de gol. Mañana les vamos a estar comentando el Partido de México. Ah, sí, que en el Partido de México yo les voy a dar como un previo. México o va a empatar o va a perder. Y Cuauhtémoc se va a llevar las palmas en ese partido. Y incluso va a ser dudada el viejo de la con eso. Cuauhtémoc, sí, no pierde. México no pierde. Pero bueno, un abrazo de gol. Yo soy Chema. Les mando un abrazo. Y a las niñas, un besote. Hasta la próxima.